No por eso creas que aún te quiero No porque pase un día revisando el celular y vivo convencida que en cualquier minuto tú me vas a llamar No por eso creas que me tienes No vayas a pensar que te sueño a diario, que te extraño tanto Solo es algo normal, te amé demasiado pero hoy es pasado Aunque si te hace sentir mejor, es pensar que aún me muero por ti Pues sigue así, a mí ya me das igual, total que más me dan Si eso aumenta tu ego, sigue creyendo Pero si te hace sentir mejor, soñar que vamos a regresar y no te dejo de amar Sigue creyendo en tu cuento Aunque la verdad, no sé de dónde sacas eso Seguro estás con ella solo por aparentar que ya me has olvidado Y que no te duele cuando me desfasas Ya estás grande para esos juegos No vayas a pensar que te sueño a diario, que te extraño tanto No es algo normal, no es algo normal, te amé demasiado pero hoy es pasado Aunque si te hace sentir mejor, es pensar que aún me muero por ti Pues sigue así, a mí ya me das igual, total que más me dan Si eso aumenta tu ego, sigue creyendo Pero si te hace sentir mejor, soñar que vamos a regresar y no te dejo de amar Sigue creyendo en tu cuento, ¿de dónde sacas eso? No vayas a pensar que te sueño a diario, que te extraño tanto Solo es algo normal, te amé demasiado pero hoy es pasado Aunque si te hace sentir mejor, es pensar que aún me muero por ti Pues sigue así, a mí ya me das igual, total que más me dan Si eso aumenta tu ego, sigue creyendo Pero si te hace sentir mejor, soñar que vamos a regresar y no te dejo de amar Sigue creyendo en tu cuento Aunque la verdad, no sé de dónde sacas eso